A ver, nosotros estamos haciendo una forma de protesta, reivindicando que no suframos más agresiones. Por favor, nosotros estamos trabajando lo mejor que podemos, todo lo que podemos, entendemos que la situación provoca estrés en la población, igual que en nosotros, pero nosotros necesitamos tranquilidad para poder llevar a cabo nuestra misión. Por lo tanto, por favor, que nos ayude la población para poder mantener esta tranquilidad y este buen hacer que queremos hacerlo, pero a veces no podemos hacerlo. Sé que una ha sido muy fuerte, que ha precisado baja laboral, esa ha sido física y moral, lógicamente, pero insultos los estamos recibiendo con bastante frecuencia y creo que si nosotros no insultamos, tampoco tenemos que ser insultados. Nosotros estamos para trabajar, no para que nadie nos insulte y lo hacemos, de verdad, que yo creo que la mayoría o todos lo hacemos lo mejor que podemos. Tenemos. Tenemos.